Amigos, muy buenas noches. Bueno, días de presentaciones de denuncias fiscales, de filtraciones de algunos documentos, de tipificaciones. Y para ayudarnos a entenderlas, se encuentra con nosotros Carlos Rivera, por supuesto, abogado del IDL, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias. Lo primero ha sido, bueno, la presentación de esta denuncia, esta acusación constitucional, por parte nada menos que del exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, contra, mejor dicho, César Inostroza, el juez supremo suspendido, y cuatro también exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura. El señor Gutiérrez Pebe, Noguera, Guido Aguila y el señor Orlando Velázquez, que fue el último presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora, esta denuncia de 51 páginas en realidad arma piezas que ya eran conocidas, pero introduce unos elementos importantes. Uno es el tema, bueno, primero, que califica a Inostroza como el jefe de la banda. Sí. ¿No? Pero también ten en cuenta, una cosa importante es lo que la Procuraduría Anticorrupción había advertido que cuando el actual fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, había formulado la primera acusación constitucional contra Inostroza y los otros miembros del CNM, se había, entre comillas, olvidado de calificarlo como una organización criminal. Ah, ok. Que es el elemento, digamos, jurídico penal más grave que contiene la acusación. Ah, quien siempre es investigado por ser miembro de organización criminal se queja siempre de que ahora se tipifica todo de organización criminal. ¿Aquí está justificada la tipificación? Sí, sí. Y Pablo Sánchez lo explica en el sentido... Hay toda una explicación incluso doctrinaria. Exactamente, doctrinaria, pero también fáctica en el sentido de hablar estos tres ejes de la organización criminal, el Callao, Lima y las otras autoridades. Por lo tanto, sí da cuenta de la existencia de una cantidad numerosa de miembros, un escalonamiento jerárquico de la organización, da cuenta inclusive de diálogos entre Ríos y Nostroza, dice hay un sometimiento de Ríos hacia esa Nostroza, y obviamente una actividad de carácter delictiva debidamente compartimentalizada, ¿no es cierto? Con objetivos concretos en cada uno de esos tres círculos o ejes delictivos que plantea la acusación de Sánchez. Y por lo tanto, estamos ante una organización criminal. No podría ser, creo además, calificada, más allá de lo jurídico, penal y político, no podría ser calificada de otra manera esto. Es decir, no es un club de amigos, ¿no es cierto? No se están juntando para jugar una pichanga el fin de semana. Es una actividad de carácter criminal que además incorpora otro elemento, la permanencia de las actividades, ¿no es cierto? No es hoy aquí nos juntamos, hacemos esto y nos diluemos... Permanece que se traducía en el objetivo de que Nostroza llegue a la presidencia de la Corte Suprema y que Ríos se convierta en el Supremo. Exactamente, exactamente. Y de mantener un control de algunos aparatos judiciales fundamentales. El Callao ya lo tenían absolutamente controlado, ¿no es cierto? El Consejo de la Magistratura era otra pieza fundamental y a través de él tener la posibilidad de tener contacto, incidencia o injerencia, mejor dicho, sobre otras Cortes de Justicia. La designación de estos jueces o fiscales en el Santa me parece, de verdad, sumamente preocupante. Y la Corte Suprema como la máxima aspiración. En donde ya tenían un alfil muy importante, que era Inostroza, que de los audios que hemos escuchado se había terminado convirtiendo en un poder de facto de la Corte Suprema, ¿no es cierto? Y luego el espacio en el que no profundiza mucho esta imputación, que es el espacio de la Fiscalía de la Nación. Aunque manda un sobre cerrado en el que, como ahora se ha hecho de conocimiento público, de que... Ahí hay tres supremos que serían parte de la organización criminal. Ahí están diciendo Tomás Alaino Galvez, el señor Chávarri y el señor Rodríguez Montesa. Rodríguez Montesa. Digamos, mitad de la Junta de Fiscales habría estado copada por esta red criminal, ¿no? Eso significa... Ahora, habrá que justificar el por qué cada uno de ellos ya sería parte de la organización criminal. Sí, sí, sí. Porque es una situación bastante gruesa. Es bastante grave. Lo que hemos visto hasta ahora es solamente la lista. Exactamente. Es bastante grave. Pero también lo que hemos visto es que sí habrían indicios de hechos de carácter delictivo que esos tres personajes han venido cometiendo. O sea, no resulta un hecho, oye, que nos pudiera sorprender a tal nivel de no creer ese nivel de imputación. En realidad creo que lo que hemos venido escuchando es que sí hay una inclinación bastante clara para ir cometiendo hechos delictivos irregulares. Ahora, el tema de Keiko Fujimori aparece también, parece ser en este sobre cerrado. Pareciera que uno de los temas que contiene es eso, justamente, ¿no? Ahora, hablan, ya se irá esclareciendo si se dio esta reunión, si no se dio, pero hablan, pues, de que el señor Camayo, ¿no? Ayuda, parece ser que Camayo, no sé si es adelantarse de los hechos, pero pareciera que Camayo es uno de los colaboradores eficaces. Sí, sí, la información que da respecto de los pagos, quién cambió, cuánta plata, en qué circunstancias. El tema de corrupción con Inostrosa, los pagos que le hace Edwin Oviedo, eso solo lo puede saber quién ha participado directamente en esta transacción. Además, con el detalle con el que se da la información. Exacto, y en el caso de la reunión de Keiko Fujimori, también tendría que haberla sabido quien participa en esta coordinación, que claramente ese detalle no lo va a brindar ni Miki Torres, ni el señor Becerril, ni la propia Keiko Fujimori. Pero habla, pues, de esta famosa, siempre está presente esta famosa casación, pues, de lavado de activos. Que, yo siempre, hay temas que se están pasando por alto. El señor Eresi, el señor ex ministro de Justicia, habla claramente de lo que sería revivir esta sentencia de lavado de activos, que hace imposible la investigación por lavado de activos. El estándar de prueba lo hacía prácticamente imposible de acreditar. Y que la propia Corte Suprema enmienda esa plana, y parece que Eresi quería sacarlo esto por la vía legislativa. Eresi tiene un hermano que está investigado por lavado de activos en relación con los Panama Papers. Entonces, ahí eso encaja. Y cuando hablan que el congresista Torres, que el congresista Becerril, estarían tratando con Inostrosa el tema también, un tema de lavado de activos, me imagino que se estarían refiriendo a lo mismo. Habría un interés político que empata con el interés del señor Eresi, por sacar esto adelante. Sin duda, digamos, y ahí tienes personajes de dos fuerzas políticas que a su vez tienen, o familiares o personajes de sus agrupaciones comprometidos con investigaciones penales por lavado de activos. Y que tienen la certeza que son investigaciones que no se cierran en corto tiempo, que van a durar, y que por lo tanto, eso, me parece, desde la evaluación política que ellos tienen, da tiempo y posibilidad política de bombardear las investigaciones. Dificultemos las investigaciones de lavado de activos. Hagámosle difícil la tarea a la fiscalía que investigue este tema. Eso a través de, seguramente, establecer un marco normativo lo suficientemente restrictivo para la actividad del Ministerio Público. O, no restrictivo, sino estableciendo un estándar de prueba que es el que Inostrosa había inventado en el caso de Arit. Estás hablando que, por ejemplo, las investigaciones a Fuerza Popular y a los grupos políticos se pueden tomar todavía más tiempo. Y si se revive, si se revivía esta sentencia, puedes, evidentemente, entorpecer ese trabajo. Recuerda, Enrique, que el 17 de agosto, o sea, hacía dos semanas, se debió realizar en la sala de Inostrosa la audiencia de la famosa casación. Así es. O sea, eso indica que si no se escuchaban los audios, yo estoy seguro que Keiko tenía ganado el partido. Y ahí lo que se estaba discutiendo es la ampliación del plazo de los ocho meses a 36 meses que había dispuesto José Domingo Pérez. Por lo tanto, uno va armando esa suerte de rompecabezas y te das cuenta que todo va encajando en la dinámica de lo que los audios han hecho conocer. El caso de Inostrosa es bastante comprometedor por lo que estamos hablando, por el tema de Oviedo, por el nombramiento de gente, tanto como supernumerarios. Esto de los supernumerarios es una herramienta de la corrupción. O sea, los jueces, los presidentes de corte como Walter Ríos tienen a su disposición crear esta suerte de cortes con supernumerarios donde pones a gente que tú manejas. Claramente. Y Inostrosa mete su cuchara ahí también. Exactamente. Esa es una posibilidad muy perversa, en realidad, y se utiliza, yo creo, en casi todas las cortes. Y claro, no es que vas a designar un juez, ni vas a destituir uno que está designado por el CNM. Pero lo que un presidente de corte sí tiene atribución legal es para mover un juez titular de un despacho a otro. Y en ese despacho que te interesa resolver algún asunto comprometedor, colocas a un supernumerario que es un abogado de la calle, que se convierte en juez. ¿Las reformas que ha presentado el Ejecutivo tocan en algo el tema de los supernumerarios? No. No, no lo tocan. Deberían. Porque se juega hacia la aspiración de que todos los jueces sean designados por el Consejo de la Magistratura y que todos sean titulares. Ahora, el otro tema que se confirma, en realidad, es también la responsabilidad penal de los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura. En el caso de Guido Aguila, ya se habían publicado audios en algún momento donde se ve este tema que él le dice a esta señora Verónica, que es la cuñada de Walter Ríos, que es una de las detenidas, donde él dice claramente, Ah, no te está ayudando a ascender. Yo le he hecho un favor a Ríos, que se entiende es cuando trasladan a esta jueza para que puedan votar por Ríos y Ríos sea presidente de la Corte Superior. Exactamente. La que acaba de inhibirse en el caso de mantinidad. Sí, señor. Entonces, hay un traslado forzado de ICA, Aguila lo está reconociendo, y de ahí dice, y él me está pidiendo otro favor ahora para mover un juez, para que él tenga mayoría en la Corte Superior. La dinámica con la que funcionaban los miembros de esos diferentes niveles es, siempre es bueno deberse algo, ¿no es cierto? Exacto. Y en esa dinámica, me debe algo, por lo tanto, yo en cualquier momento le puedo pedir un servicio o un favor, pero, digamos, que tú y yo capaz podríamos hacer, pero en el marco de ellos que son funcionarios públicos, que no deberían tener ningún tipo de relación funcional. Con quienes se están evaluando. Exactamente, porque en algún momento iban a evaluarlos o destituirlos, pero claro, en realidad, ni lo uno ni lo otro, sino que estaban jugando en paré para hechos abiertamente legales. Ese punto es bien interesante porque ahí configura delitos claramente ese audio. Y el otro es el de Gutiérrez Pérez, que ya habíamos visto también esta insistencia de Gutiérrez Pérez, hermanito, he sacado a la tercera, hermano, no sabes lo que he tenido que hacer, o a la segunda. Y era titular, ¿no?, para poner a este señor Mamani, ¿no? Le tocó a una piscala, aparentemente, calificado, ¿no? O sea, la saca de la mesa y pone al elegido. Y ahí cuando hay una secuencia de audios que no sé si toda la toca, este, Pablo Sánchez, me parece que no, pero en esa secuencia de audios se ve cómo luego habla, pues, este, Ríos, o sea, mientras que va recibiendo los mensajes de Gutiérrez Pérez, de ahí Ríos habla con Gianfranco Paredes, su asesor, ¿no? Sí. Y entonces le insiste sobre el tema de que este señor Mamani solo habría dejado trago, habría dejado, ¿no? Hace whisky, sí. Proto, era el vino que le gustaba a Ríos, ¿no? Marqués, no, porque el vino blanco decía de veladito y qué sé yo, ¿no? Y los famosos azules, que era una suerte de moneda de la corrupción, que cuesta pues como 900 soles cada uno. Entonces, Mamani solo había dejado trago. Y Ríos estaba reclamando el cash porque había que quedar como gente decente, ¿no? Con Gutiérrez Pérez. O sea, esto es humor negro, pero ahí también configuró, el señor Gutiérrez Pérez se va a tener que ir a la cárcel, ¿no? En realidad todos, ¿no es cierto? En realidad todos, porque los hechos en los que han sido partícipes como autores directos, en realidad son lo suficientemente graves, ¿no? Lo suficientemente graves, tanto en el tema de corrupción, tanto en el tema criminalidad organizada. No hay nada que los salve, porque además ya, no solamente porque Chávez se vio obligado a acusarlos, ya en el contenido de la acusación que se ha hecho público hoy día presentada por Pablo Sánchez, me parece que ya se articula mucho mejor esa organización, ¿no es cierto? Y ya te permite observar... Te da cuenta que no estás hablando solo de cortesía... Exactamente, exactamente. Esto va más allá. Ya es el accionar de una organización que va funcionando, es cierto, con favores que capaz uno con otro no están vinculados, pero en el accionar ya más en perspectiva del último año, ¿no es cierto? Que es un poco lo que contiene estos dos, o capaz el último medio año. Ya te das cuenta que hay objetivos, podría llamarse políticos y criminales muy concretos, de ir copando ciertos espacios, de ir activando ciertas prebendas, pero con objetivos muy claros para sujetar la administración de justicia a intereses de carácter criminal. Hay un tema adicional ahí que en este objetivo de Ríos de Escalar, él estaba esperando llegar a la Suprema el próximo año, y para eso estaba asegurando el concurso de Gutiérrez Pérez y los demás. Él dice en un momento, el próximo año él me tiene que hacer este favor. Él dice, Marzo, nos preparamos para Marzo. Que creo que es el caso de Napu, ¿no? O sea, que hay un intercambio ahí. Ahora, el tema es, yo conversaba con César San Martín, el vocal supremo, porque también se publicó un audio y San Martín ha expuesto todo el caso. Y claro, el tema es que ningún supremo estaba por salir o jubilarse. Es decir, estaban preparando al parecer la no ratificación de un magistrado. Me imagino que San Martín, ¿no? Que es un objetivo siempre, digamos, que lo consideran caviar y qué sé yo. Es un objetivo político siempre importante para el propio Fujimori. Eso es bien importante. Es un dato muy importante. No había concurso convocado. No hay, nadie de la Suprema va a salir, pero Ríos estaba seguro que él llegaba a la Suprema. Con mucha certeza dice, nos preparamos para Marzo y ahí nos vamos con todo. Y hay una conversación con Inostrosa en la cual más o menos Inostrosa le hace entender que él va a ser presidente de la Suprema y lo va a dejar a Ríos entrando. Eso no puede denominarse como un hecho casual, como un hecho circunstancial, ni siquiera como una irregularidad. Eso es un hecho de agarre criminal. ¿Es sostenible la presencia del señor Chavarri como fiscal de la Nación? Yo creo que de ninguna manera, ¿no? Menos aún con ese informe que el día de hoy se ha comenzado a ser público y que en la acusación está en un sobre lacrado, imagino que Pablo Sánchez también lo debe haber leído. No puede haber un fiscal de la Nación que su propia, subordinada por hacer una calificación de lo que dice la ley orgánica, lo esté sindicando como miembro de una organización delictiva. Vamos a repetir, creo, dentro de pocos días lo mismo que ocurrió con Carlos Ramos Heredia, que terminó siendo destituido, es cierto, por el CNM, que en este momento no existe, por su vinculación con la red criminal de Orellana. Y ha sido, insisto... Enrique, eso ocurrió hace tres años. Ah, sí, así es. Hace tres años, por supuesto. Y volvemos a repetir la misma historia. Y ha sido fatal. Yo creo que ha sido una suerte de Waterloo, del fiscal Chavarri, que él presente esta acusación contra Bruno Yufra horas después de que Geico Fujimori la exige y la demanda. Eso ha sido, independientemente de las responsabilidades de Yufra, hoy estamos viendo que las responsabilidades de Mamani van probablemente más allá. Sin duda. Entonces, esa respuesta a mí me ha parecido... Mira, es cierto que uno elabora una acusación constitucional en un par de horas, ¿no? Pero es cierto que él la tenía hecha y frente al comentario que hace Geico en su video... Se ha ofrendado, se ha ofrecido esta... Yo mismo soy, ¿no es cierto? Como él dice, yo mismo soy y aquí está y cumplo con lo que la jefa política de la organización que me está respaldando en el Congreso de la República y que probablemente haga que no me acusen, me está pidiendo, ¿no? Ese es el estado de la cuestión. Gracias, Carlos Rivera, por acompañarnos. Es gravísima. O sea, es gravísima, pero es importante porque como efectivamente estamos hablando, las piezas van encajando. Así es. Y esto hay que entenderlo en ese sentido. Esto no es sencillamente un escándalo de audio. Aquí estamos viendo cómo se va configurando. Lo único que no está ocurriendo, lo único que no está ocurriendo, porque acá pareciera que hay la acción política del presidente, la acción de persecución de algunos fiscales, es el ámbito constitucional, el que está en cero. Que es el de... El del Congreso. El del Congreso, por supuesto, que es donde esto va a tener que acelerarse. Gracias, Carlos, por acompañarnos esta noche. Vamos a una pausa, realizamos con más en Caracá. Gracias.